De regales no sé quién pasa ¡Meta Peu! ¡Noooo! ¡Meta Peu! ¡Meta Peu! ¡Meta Peu! ¡SUSCRIBETE! ¡Ay sí va a ser! ¿Com va a ser ordenar? ¡Les me voy a ser emoción! ¡El mostre de color! ¡Gracias a la hiena! ¡El mostre de color! ¡Ja, ja, ja! ¡El mostre de color! ¡El mostre de color! ¡El mostre de coros!